Me ve, no sé si hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes no entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Déjame, solo una vez Así tengo motivos para volverte a ver La cuenta del banco Quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto También lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesa Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien, suéltate No me vayas sin las ganas de volver Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Sinceramente, queremos que tu furia no siga dando la mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sienta Me huele a que no tiene nada de inocente Yo me demoré pa' que no seas tuya Cuando me trataba como todo un pendejo Y mi renuncia, quieto, no Nadie nos creía, ya vamos pa' viajo Estás en mi mente, bebecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía Como te digo que no quiero nada más Que si te digo tengo que pensar mejor Tranquila, hola, sí Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Sin problema, te lo admito Si no estás me debilito Cada vez que tú te vas Me queda faltando un poquito Baby, yo te necesito Me tienes loco, loquito No he fumado nada Y ya me tienes volando bajito Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas y va a tener que volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo No sé, baby No sé, no voy a pedir No sé, no voy a pedir Que yo te sigo Me pongo Tanto Andặ wings All right, all right JLo Jail Concelena Dime en los tara gele